Hola, en este video les voy a mostrar cómo uso esta tira que corté de un sobre y tiene este color, está bien bonita. Vamos a hacer esta cuentecita con una sola tira. A ver cómo es que nos queda. Bojamos, enrollamos. Acuérdense que estas tiras son de 9 pulgadas de largo y una de ancho. Su cuentecita les va a salir así de bella. Ponemos el resistol ahí. La va a mirar así. Súper bonita. A mí me fascina. Espero que ustedes les guste tanto como a mí. La sacamos el tubo. La ponemos en un palillo de dientes a que se seque. Recogemos todo. El resistol ahí para que nuestra cuentecita se nos quede con esa misma forma hasta que la usemos. Le pongamos las capas de brillo y todo lo que necesito para que podamos hacer unas joyas. Yo espero que les gusten mis videos tanto como me gusta a mí hacerlos para ustedes. Y bueno, muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. Y no se les olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. Y no se les olvide pasar por mis otros canales. Y no se les olvide pasar por mis otros canales. Y no se les olvide pasar por mis otros canales. Y no se les olvide pasar por mis otros canales. Y no se les olvide pasar por mis otros canales.